La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días Venimos a Ti porque sabemos que tenemos una situación difícil Que así como en el Antiguo Testamento tú moviste sol, moviste estrellas, moviste luna, paralizaste la naturaleza para ganar una guerra En este momento queremos ganar la guerra al enemigo Queremos que tú venzas ese agujón Pero sabemos que es tu divina y única voluntad Así como yo quisiera salir corriendo, así como yo quisiera salir caminando, así como quisiera brincar, no lo puedo Y creo porque es tu voluntad Y creo porque es tu voluntad Yo quiero Señor, pero en Ti nos postramos, en Ti nos rendimos Porque tú tienes el poder y la última palabra En Agniel Señor, tú decides Pero como tú dices en tu palabra, buscar y pedir, estamos pidiendo Estamos rogando como aquel Rey que tú le diste vida Que le diste más tiempo, ¿por qué no darle vida? ¿Por qué no darle más tiempo a Agniel? Y es por eso que venimos a Ti No queremos que cambie tu voluntad Pero venimos a Ti porque Tú nos has pedido que lo hagamos Gracias Señor, porque sabemos que te gloriarás en Agniel Y que cualquier cosa que suceda, todo lo que suceda Será dirigido por tu voluntad Con Cristo Jesús Amén 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 Muy bien, vamos a buscar la palabra de Dios en el libro de Sanos La palabra de Dios dice en el libro de Sanos, capítulo 23 ¿Ves? ¿Cómo dice? Jehová es mi pastor Nada me faltará ¿Qué se faltará? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el tiempo? ¿Futuro? ¿Futuro? ¿Faltará? Es una mala traducción Yo cumplo año en diciembre El 8 de diciembre, Sandra Y yo cada año recolecto una Biblia Me hace falta la hebreo La compré Se la preste a un amigo Si me estás escuchando, devuelve la Biblia Me hace falta la Biblia hebrea, la Torah Cada 8 de diciembre yo trato De que me regalen O que yo me regalo la Biblia Porque las versiones de la Biblia son como los idiomas Nuestro idioma es un idioma fuerte en español Es un idioma con desinencias Con partes gramaticales fuertes Pero en ocasiones nuestro idioma se queda corto Para nosotros expresar algunas cosas Yo te digo Yo te digo A ti En español te quiero O te digo te amo O te digo te aprecio Pero en inglés te digo Hay dos Tienen sentidos distintos Y aquí en el Salmo 23 Los traductores estaban buscando un tiempo que se adaptara A lo que dice el salmista Ellos estaban buscando con un tiempo de que las personas Miraran al futuro Porque cuando yo llegue al distrito de Yamasá Como pastor el primero de Julio Yo estaba mirando al futuro Y los traductores de la Biblia Cuando emplean esta traducción Estaban pensando en el futuro Para que cuando Wendy tuviera un problema En el futuro Pensaran No me faltará Llegué a Yamasá Como pastor en Julio Y ya en Agosto estaba accidentado En un abril Después de brincar Después de saltar Después de bautizar Un 22 de Agosto Viniendo de la iglesia de Peralvillo En una moto Los pastores Que estamos en campo Siempre tenemos que tener motores No me gustaban tanto los motores Y ahora los sodio Ustedes conocen al pastor Heredia Él estuvo allá Creo que fue el único pastor Que no se montó el motor allá Yo venía cantando Recuerdo pelea Venía contento Porque un miércoles Habíamos tenido Un culto poderoso En la iglesia de Peralvillo Y pelea Orando en todo tiempo Era la segunda vez Que cruzaba por un badén No tan profundo Pero no soy de la zona No soy de Yamasá No me criaría No sé calibrar motores No sé nada de motores Claro que no era que andaba inventando Pastor ¿Cómo usted se montó? Era un motor Si apenas conmigo, hermano Era un motor 70, hermano No sé dónde está No sé si falleció No lo tengo No quiero saber de él Pero antes de ese motor Tenía un motor grande Tenía un X100 Y nunca me caí Viajaba Desde San Francisco Hasta Santo Domingo Y nunca me caí Y en una vida Y cerrarme un ojo Me caí en un pequeño El motor brincó Cuando yo vi el badén Era mi segunda vez Que cruzaba por ese badén Y era de noche La primera vez que crucé Crucé de día El motor brincó En segundos yo vi Que algo sucedía Vi con el motor Que venía dando vueltas Caí al suelo Caí al suelo La vida sucede En 5, 10 segundos 7, no sé cuántos Caí al suelo Yo vi que el motor Me iba a caer en el pecho En la cabeza Me hice así Pero no me dio tiempo No me dio tiempo A mover las extremidades inferiores Y sentí cuando algo hizo crack Fue lo último que sentí Y cuando volví a despertarme Frente a mí había un grupo De jóvenes borrachos Tenían un olor A rom Y dije dentro de mí ¡Wow! ¿Dónde es que estoy? Y uno de ellos dijo Usted es el pastor El pastor de Morla Y después dije ¡Wow! Me accidenté Me van a atracar Nada me faltará La Biblia escrita hoy Está pensando en el 2021 Nada me faltará Cuando te accidentes Nada me faltará Pero una traducción correcta es Nada me falta hoy En este momento cuando me accidenté Nada te falta ahí Y es por eso Que ustedes tienen que leer La Biblia En diversos lenguajes En diversas traducciones La pandemia No me lo ha permitido Pero yo tengo sueño De convertir el distrito Boca Chica Y tener una escuela laica Y dar cursos De hebreo A los hermanos En la facultad de teología No dan hebreo Hebreo 1 Hebreo 2 Y no están griegos Griego 1 Griego 2 Griego 3 Griego 4 Y la Biblia Ustedes notan que aquí dice una cosa La otra dice otra No es que se contradicen Es la traducción Una correcta traducción es Jehová es mi pastor Nada me falta hoy Hoy Nada me falta Y cuando llegue el mañana Nada me falta Y cuando llegue el pasado mañana Nada me falta Y cuando Aniel Está en un estado crítico Nada me falta Cuando en el mes de diciembre Fui a ver a mi madre Por última vez que la vi Y dos horas después estaba muriendo En ese momento Nada me falta Yo vivo por los 50 años Pero siendo jovencito De unos 9 años Qué jovencito Un niño ¿Verdad? Yo nací en uno de los barrios Más tranquilos De la capital Vietam Vietam Me crié en Bonao No en Aquí en Vietam Dormina Pero mientras estaba en Vietnam Antes de irme a Bonao Que mi madre y mi hijo Me crié en el hogar campestre Yo soy el primer pastor Regresado del hogar campestre A mí me decían ¿Cómo me decían? Pada Ya lo con fuerza Que los hermanos lo escuchen ahí ¿Cómo me decían? Pada Porque yo me gustaba caminar Allá en el hogar campestre Salía a caminar Y hay una loma Y hay una loma Que existe Que se llama la Quimbamba No sé si ustedes Le han dicho Que eso queda más lejos Que qué? Hay una loma allá El nombre de Quimbamba Viene de esa loma Que está en Bonao No sé si hay otra Quimbamba Yo conozco esa Y salimos unos jóvenes Para allá Un día Y los jóvenes Andábamos en una exploración Siendo conquistadores Yo tenía como 11 años 11 años aproximadamente Llegué al hogar campestre Como de 8 o 7 años ¿Y por qué me decían Pada aquí en Vietnam Antes de irme al hogar campestre? Porque yo salía ¿Qué? Y cuando llegué al hogar campestre ¿Qué yo hacía? Y salimos un grupo de Exploradores Conquistadores Explorados Allá va Eh Guanabana Con permiso Adultos Andábamos con adultos Pero los adultos Se cansaron En el camino Y dijeron Hasta aquí Pero yo no sé Si lo cantan ya Es una cancioncita Es un eslogan Que cuando yo estaba Dirigiendo a mis chicos De 11 años Y dirigía a niños De mi edad También No sé por qué Me ponían ahí Como director de De unidad Se dice ¿Verdad que sí? Y yo entonces como era muy crecidito Yo parecía más adulto ¿Verdad? ¿No creen que yo tengo 50 Más? ¿Verdad que sí? Que tengo más edad No, 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 no Tengo casi 50 Pero de 11 años Parecía de más edad No porque mi rostro Mi rostro es de niño ¿Verdad? Pero me veía más adulto Mi cuerpo Mi estatura La madurez Era de que precoz Madurez precoz Dicen No sé cómo se comenza Entonces Yo decía ¿Están cansados? Y ellos decían Los muñequitos ¡No! ¿Están cansados? ¡No! Los muñequitos estaban en el suelo ¡Están cansados! ¡No! Y después venía el robo que decía ¡Seguimos! ¡Sí! Y uno de los que estaban ahí Los adultos Cuando llevamos camino a la quimbamba Dijo ¡Están cansados! Y nosotros Todos los jóvenes Y muchachitos De 11, 9 años ¡No! ¡Seguimos! ¡Sí! Y uno de los adultos dijo No hay peligro en el camino Solo hay guayaba Y ríos Ustedes sigan Y me encontré zorrado Parece que ellos creían Que la quimbamba No estaba tan lejos Y quizás se iban a conseguir un caballo Y nos iban a salir atrás Eso es lo que yo supe después Ahí en el instante No lo entendía Porque era un niño De no más de 11 años Así que me fui como jefe De mi unidad Y llegamos a la quimbamba Hermano Pero en el camino Se nos acabó el agua ¿Pero íbamos rumbo a dónde? A la quimbamba Y en el camino Nosotros nos parábamos De abajo de la mante guayaba De abajo de una sombra Y analizábamos Analizábamos La palabra de Dios Y recuerdo que leíamos Salmo 23 Y leyendo Salmo 23 A esa edad De menos de 12 años Yo me di cuenta de algo Siendo un niño Siendo un niño Yo leía eso Yo me lo sabía de memoria En el hogar campestre Hacíamos competencia Yo recuerdo que una vez gané Pero me destronaron de una vez Gané como el que más salvo Se sabía Pero había un jovencito De también de mi tiempo Que se llamaba Eliezer Rodríguez Espero Eliezer Que tú estés viendo este tema Y que vuelvas a los caminos del cielo Y yo era el que más salvo Me sabía Pero a la semana O a los 15 días Eliezer se sabía mucho más salvo Que yo Y analizando Salmo 23 Jehová es mi pastor Nada me faltará Estamos debajo de una piedra Pero no faltaba agua Nada me faltará Y estamos esperando Que cruzara alguien En un caballo O un vehículo Una motocrona Un asunto Un saltamonte Porque son piedras y piedras Y nadie pasó Pero Jehová es mi pastor Nada me faltará Nada me faltará Y como dice la otra parte En un caballo En un caballo No, no, pero el espacio En un caballo 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 Descansar Descansar ¿Qué es descansar? Reposo 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 Alguien me puede definir Algo que no sea libresco Que usted se invente algo Una definición Descansar es Descansar es Yo lo llevo En un caballo Y los demás Que no sé Cuál es más maestro Tenemos aquí Yo lo llevo Mi corazón Porque yo fui maestro Por varios años Yo enseñé inglés En un caballo Yo no fui maestro En un caballo En un caballo No fui maestro En un caballo Y dándole clases A esos niños Dándole clases A esos chiquitos Yo llegaba a pensar El culto iniciaba a las 7 y 20 A las 8 y 5 Estábamos en bandera A las 8 y 10 o 15 Iniciaban las clases Y cuando eran las 9 yo decía ¿Y cuándo es que van a ser las 12 y media? Y cuando daba una semana La semana santa Y después pasaban los años Y en el otro año no había semana santa Hasta el miércoles Los niños estaban en sus casas Pero nosotros estábamos haciendo labores de oficina Planificando, pintando la silla Y yo decía ¿Y cuándo es que se va a tomar eso? Y cuando reiniciaba las clases Y yo estaba orando Señor, yo no quiero que Juancito venga el lunes Yo no quiero que le pase nada Pero Juancito era el primero que llegaba el lunes Profesor, mi profesor Y yo decía Señor ¿Cuándo voy a descansar? Cuando llegan esos momentos El salvo 23 Tiene un significado especial No en el futuro Nada me falta hoy En lugares En delicados pastos En hierba Un niño me preguntó en Estados Unidos Y me dijo Pastor ¿Por qué la Biblia? Un niño muy inteligente Creo que tenía 7 años No tenía más de 8 Soy malo con las edades Asignando edades a los niños Sé que tenemos 3 hijos Mi esposa y yo Y yo sé que uno tiene 19 El otro tiene 13 Y el otro tiene 8 Pero algunas veces No sé cuándo lo cumple Ni sé cuándo lo tiene Ustedes saben Los hombres como que Los hombres son así ¿Verdad? Son las mujeres ¿Verdad? Que se aprenden a las edades Siéndole sincero En ocasiones Yo pienso Cuando llega diciembre ¿Cuántos son que yo tengo? Lo que pasa es que Muchas veces Las mismas damas Se quitan los años Mi esposa no se los quita Pero las damas Se quitan los años Entonces yo siempre Como que estoy uno alante No es de maldad Porque como los años Se pierden en las mujeres Yo tengo que tomar Lo más Para que no se pierda Porque es como feo ¿Verdad? Que las mujeres Ellos como Se paralizan Y nosotros Somos Un año menos que ella Mi esposa y yo Somos de la misma edad Yo les llevo Un ejemplo Tengo amigas Que eran mayores que yo Pero ya a ellos les pasé No sé como cosa La naturaleza Ya yo soy más viejo que ella Y yo vengo en Facebook Y digo ¡Wow! Pero Dios mío El mundo cambia Cambia Me recuerdo Que tú naciste Un año antes que yo Recuerdo que tú Me llevabas a mí Pero ya yo soy Dos días más que tú Te felicito Estás mejorando mucho Ahora Confortar Y ese niño Vino y me dijo Pastor ¿Por qué Palabra Confortar A pasto Yerba verde Vara Callado Yo digo El niño Porque el niño No entendía Fue sincero ¿Por qué Nos comparan Con ovejas Las ovejas Son mensas Parece que la maestra Le había dicho Que las ovejas Son como bobas Y que las ovejas Son mensas Y que las ovejas Se parecen a los chivitos Porque yo lo hice también Un día hablando con mi niño Y que los chivos Cuando a los pobres Lo van a matar Ni siquiera lloran ¿Han escuchado ustedes? Y la Biblia Hablanla Comparando a Jesús Como un macho cabrillo Y el niño Se sentía mal Y hay algunos de ustedes Y yo mismo En ocasiones Me he sentido Como raro Como comparándonos Con un animal Pero ¿Saben qué? A ese niño Yo le di una lección No le voy a decir A ustedes Lo que le dije A él Porque fue un lenguaje Infantil Coloquial Que le hice con él Pero aquí somos Jóvenes y a mí Yo le dije A ese niño Con palabras Que le voy a decir A ustedes Con otra transformación De que nosotros No somos ovejas Los seres humanos Somos peores Que las ovejas Y la canción Que yo voy a cantar Para finalizar Habla de eso De que tu barba Y tu callado Me infundirán aliento Las ovejas Tienen pasto verde aquí Tienen agua fresca Aquí Están bien cuidadas Aquí Pero las ovejas Están mirando Allá Donde hay agua Sucia Allá Donde no hay pasto verde Allá Donde un lodo Se la puede comer Pero va allá Y el pastor Sale tras la oveja Y hay ocasiones Que le encuentra Allá O le encuentra Acá O le encuentra Allá O le encuentra En un barranco O le encuentra En un hoyo Enredada Y las ovejas Como hacen Ve Y el pastor La encuentra Aunque no haga ve Porque el pastor Va buscando 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 Hasta que no La encuentra Y hay ocasiones Que el pastor Tiene que usar Su callado Que tiene como Una curva ¿Verdad? Como un pastor Y le hace así Y la ala Hay ocasiones Que hay ovejas Tan cabezudas Porque yo le he visto Que se van por allá Lejísimos Y sale el pastor Aquí en Dominicana Hay pocas ovejas Pero si las hay Y los perros Se comen a una oveja Como si fuera A comerse Cualquier cosa Porque las ovejas Son boas Son mensas Y las ovejas No tienen garras No tienen dientes No ¿Qué va a hacer Una oveja Con tres pelos Pero hay ocasiones Que esas ovejas Se transforman Y no quieren Volver a reivir Esas ovejas Están cansadas De comer pasto verde Están cansadas De que el pastor La llame Porque ya conocen La voz De su pastor Y están cansadas Están altas De lo mismo Y quieren caminar Y explorar Hay ocasiones Que hay ovejas Que se muere un rebeño Y no quieren volver Y cuando el pastor La desenreda De los ramos A una herida Corren Se embalan Emprenden la huida Porque no quieren volver Y las ovejas No piensan Así que digamos No calculan No piensan En el gran peligro Porque son animales No tienen raciocinio Y nosotros Los seres humanos Si Somos pensantes Somos inteligentes Pero somos más brutos Que los animales Cuando salmo 23 Está utilizando La oveja Como una figura Como un símbolo Está siendo Venevolente Está siendo Buen Está siendo bien Nos está tratando Bien El salmista David Si usted piensa En un animal Que sea Bobo y bruto Ese somos Tú y yo Porque nos desviamos De los caminos Del Señor Y aun sabiendo Lo que nos puede suceder Queremos ir A probar Y hay ocasiones Que el pastor Por más que busque Cuando llega Solamente Encuentra la piel Hay una parte En el salmo 23 Que a mi siempre Me ha llamado A la atención Y yo lo voy a leer Y con esa parte Terminamos Y yo sé que usted También Me ha llamado A la atención El versículo 5 Alguien lo puede leer Con una voz fuerte Salmo 23 5 Adelante 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 tenedores, pone la cubiertería, pone un, ¿cómo se llama lo que le ponen debajo de los platos? Las damas, ¿cómo le llaman? Para que los niños no ensucien. Individuales, ¿verdad que sí? ¿Ok? No importa el plato, no sé. Individuales para que los niños, y aún los adultos que comen y ensucian el mantel, ¿verdad? Entonces, prepara mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. O sea, ¿cómo tú puedes comer delante de tus enemigos? Lo que la Biblia está queriendo decir es, que hay personas, para la que tú eres un rey, eres un rey, esa persona te ve y ve a Sandra y le dice, yo quiero, wow, por esa dama de Biblia, ve a su oposo, wow, ve a Yesenia, ve a sus hijos, wow, no bebe, no toma, una vida tranquila, ve a Odales, ve a Wendy, ve a Omar, ve a Jerry, ve a Josué, ve a Linares, ve a Rafaela. Pero hay personas que saben que sus hermanos son niños de Dios. Pero aunque saben que son hijos de Dios, que tienen envidia, yo creo que no tengan vecinos así. Hay ocasiones que esos vecinos, o esos amigos, o esos hermanos tuyos, o esos familiares tuyos, que no son cristianos, están tratando de que a ti te vaya mal. Están tratando de que tú no tengas arroz, habichuelas y ensaladas. No voy a mencionar la carne. Que tú no tengas un vehículo. Yo tengo un hijo falsémico. Yo sé por lo que está pasando hoy. Y aunque mi hijo no hace crisis, cuando mi hijo nació, los doctores hablaron conmigo y me dijeron, prepare su casa, limpia su casa. Limpia su casa en el año 2007. Su hijo no dura tres días. Recién nacido, el bronco aspiró leche. Y tenía leche en los pobres. Porque era con el hombro. Nació Nació y era con hambre. Tengo un problema. Yo tengo un hijo falsémico. Yo sé por lo que está pasando hoy. Y aunque mi hijo no hace crisis, cuando mi hijo nació, los doctores hablaron conmigo, hablaron conmigo, la espalda de su madre. Y me dijeron, prepare su casa. Limpia su casa en el año 2007. Su hijo no dura tres días. Recién nacido, el bronco aspiró leche. Y tenía leche en los pobres. Porque era con el hombro. Nació y era con hambre. Y yo le dije, usted sabe que yo necesito. Sí. Pues tan solo usted tiene que darme. Yo necesito cambiar ese vehículo. Y ese vehículo algunas veces le sale de la iglesia. Alguna vez ese vehículo se aleja de los caminos. Hay que darle la fe de Jesús otra vez. Y le invertí. Le dije, mi esposa, no voy a invertirle más. Cuando se daño, lo voy a dejar ahí mismo. Es ese lugar que está ahí. Está haciendo cosas raras. Alguna vez se lo quiere grabar. Y llamé un amigo que estaba sucedido y le dije, el iPhone 10 que tú prometiste, mándalo. Que tú me pides video. Y yo no tengo ya con qué grabarlo. Lo que tú prometiste, mándalo. El Señor Yesenia va a seguir preparando, va a seguir pedando, aunque los demás no entiendan. Amén. El Señor te va a poner arroz, con conga, bichuelas, plátanos, yucas y te lo va a mandar con un enemigo tuyo. Te lo va a mandar con un vecino tuyo. Te lo va a mandar con alguien que hasta pistola te haya sacado. Él va a preparar y te va a poner a comer delante de ellos. Y ellos van a estar ahí parados, mirándote así para abajo. Qué es lo que este hombre tan feo se piensa, como me dijo alguien. Y yo no sabía que era conmigo, porque yo soy bonito realmente. Yo estaba comiendo, la persona estaba de pie. Y habló así, pero era una broma, era una broma. Yo no sabía que era conmigo. Y alguien me dijo, pero es contigo, el pastor que estaba hablando. Y yo mire así, para servirle bendiciones, le digo. No le voy a contar la otra parte que me dijo, pero parece que yo no entendí bien. Al parecer esa persona me había invitado a un concierto en el extranjero. Y esa persona parece, digo yo, espero que si me está viendo, me explique, me llamo. Porque no sé, no tengo nada. Y parece que me había invitado al extranjero, digo yo, porque no fue conmigo que habló. Habló con mi manager de ese momento. Y parece que no me llegó la fecha bien, pero manager maneja la fecha, la agenda. Entonces, después, cuando estábamos a una semana, me llamó la persona. Yo entiendo que la persona que estaba de pie, dijo, ese pastor tan feo, fue quien me llamó. Hice como un enlace. Y me dijo, estamos listos para el sábado, para el viernes, no recuerdo bien, hace unos años. Y le dije, ¿para qué? Para comprarte el vuelo, pero no entiendo, ¿para qué? Aquí tenemos un concierto poderoso, hicimos la fecha y todo, pero es que yo no sé. Yo quiero ir, pero ¿para dónde que voy? Pero tu manager nos dijo, no, ¿cómo me dijo? Y me ofendió y me dijo de todo. Entonces, pensando en cosas de que tú tienes que tratarte de llevar bien con todo el mundo, no ofendas a nadie, pides perdón si ofendes, amigo, que estás viendo esta transmisión. Pero no te sientas mal si el que está tratando de meterte los pies, el Señor delante de esa persona viene y te exalta. Si delante de esa persona que está buscando que tú no tengas comida, si tu jefe te dejó sin trabajo porque tú dijiste, no voy a trabajar el sábado. Y yo hablé eso claro. Y si tu jefe te dijo, usted viene a trabajar el sábado o si no el lunes venga con su carta de renuncia. No te sientas mal cuando la empresa decida que en vez de enseñe señas se vaya a su jefa. No te sientas mal. Yo me sentía mal así. Me sentía mal. Pero llegué a la conclusión de por qué me dejo sentí mal si la Biblia dice en medio de tus angustiadores. Quiero un jefe que no te deje en paz. Ora por él. Ora por él. Ora por ella. Tienes un vecino. Tienes un vecino que te está trayendo dificultad. Ora por ese vecino. Ora por esa vecina. Pero cuando lleguen cosas fuertes y calamidades a tu vecino, no fuiste tú que se lo mandaste tú. No ore por eso. Si tú oras para que le venga mal a tu amigo, a tu jefe, te puede venir a ti. Pero cuando esa persona no venga y venga a donde te pide, no te sientas bien. Yo no me siento bien cuando alguien me pide ayuda. Yo no me siento bien cuando una persona me humilló, me ultrajó y después necesita mi ayuda. No me siento bien. Si te sientes bien, entonces hay un problema en tu corazón. Pero no te sientas mal cuando el Señor te da comida a ti y se la quita a ella. O se la quita a ella. Porque en presencia de los que te ofenden, en presencia de los que te angustian, el Señor te hará un rey. Yo quisiera concluir en esta hora cantando una alabanza que se llama Jehová es tu pastor. Amén. 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 Nada me faltará, mi alma confortará, junto a aguas de reposo, me pastoreará, del mal me librará. Su vara y su callado, su vara y su callado, a viento me darán, y su misericordia me llenará. ¿Cuántos quieren que Jehová sea su pastor? Vamos a cantar ahora con el coro, diciendo al Señor que nos abrí. Ustedes van a cantar conmigo, abrígame. Abrígame, bajo tu protección, hazme vivir, hazme sentir, hazme sentir que estoy en ti Señor. Y quitarás, y quitarás lo malo que hay en mí. Ayúdame Señor, ayúdame a renovar mi fe. A caminar, a caminar por siempre junto a ti. Hacerte piedra, hacerte piedra, con toda mi alma y ser, y siempre, siempre depender de ti. Jehová es mi pastor, nada me faltará, mi alma confortará. Junto a aguas de reposo, junto a aguas de reposo, me pastoreará, del mal me librará. Su barra y su callado, su barra y su callado, alguien comerá, y su misericordia me llenará. Jehová es mi pastor, nada me faltará, mi alma confortará. Junto a aguas de reposo, junto a aguas de reposo, me pastoreará, del mal me librará. Su barra y su callado, su barra y su callado, alguien comerá, y su misericordia me llenará. Jehová es mi pastor, nada me faltará, alabado sea el nombre del Señor. Oramos, gracias a Dios, porque sabemos que Aniel tiene un pastor. Amén. Aniel tiene un pastor verdadero. Su madre, Wendy, Máximo, Odalis, tienen un pastor que está velando por ellos. Amén. Tienen un pastor que se preocupa por ellos. Amén. En esta mañana que podamos entender que a pesar de todas las vicisitudes y las dificultades, tenemos un pastor. Gracias Dios, porque en ti somos más que vencedoras. Amén. Gracias porque podemos confiar en ti, porque hoy tú estás moviendo aguas del Espíritu Santo. Amén. Que al salir de aquí, que al cantar, que al ingeniero de sonido poner esa alabanza, Jehová es mi pastor para salir, que tu Espíritu Santo nos ayude a sonar. Jehová es mi pastor. Amén. Y que nunca nada nos va a faltar. Amén. Por Cristo Jesús. Amén. Amén.